¿Cómo se va a vender vehículos electrificados? Algún tipo de electrificación en su gama de modelos. Por cierto, aprovecho para explicar un matiz. Una cosa es hablar de vehículos electrificados y otra cosa es hablar de vehículos eléctricos. Muchas veces en la prensa, cuando se habla del tema, cuando se habla de porcentajes a futuro, etc., se confunden los dos términos. Electrificado es cualquier vehículo que tiene una capacidad de impulsión parcial o total a través de una batería y de un sistema eléctrico, sea cual sea, para apoyar al motor de combustión o no. Es decir, cualquier tipo de mecanismo, desde un híbrido suave hasta un híbrido normal, un híbrido enchufable, un vehículo de rango extendido, un vehículo eléctrico. Eso es un vehículo electrificado. Mientras que un vehículo eléctrico es un vehículo que efectivamente tiene capacidad para moverse exclusivamente en modo eléctrico, con un rango, digamos, con una distancia suficiente como para ser considerado un vehículo útil. No metería en ese saco a un Prius o a un híbrido convencional que tiene 2-3 kilómetros de autonomía eléctrica nada más. La cuestión es que Subaru va a empezar a fabricar híbridos. El primer híbrido que va a fabricar Subaru es el XV y se va a vender exclusivamente de momento en Japón. Es una versión, digamos, con una hibridación estándar, pero bastante modesta. Estamos hablando de aproximadamente 0,6 kWh de batería para apoyar a un motor eléctrico de 13,6 caballos de potencia, lo cual ayuda en buena medida a mejorar los consumos, ya que apoya al motor térmico sobre todo en ciudad, sobre todo en aceleraciones a bajo régimen, allá donde el motor térmico es menos eficiente. Como digo, este producto de momento se va a empezar a fabricar en Japón dentro de no mucho y se está estudiando dentro de la marca empezar a venderlo también en Australia y en Europa. Va a ser un motor boxer, el motor 2.0 boxer de Subaru. Va a ser curioso, ¿no? Porque vamos a tener por un lado un motor boxer de gasolina, por otro lado vamos a tener el motor eléctrico y la batería y por otro lado vamos a tener el cambio Lineartronic, tan típico de Subaru que le está dando ahora mucha promoción, es el cambio de variador continuo, de transmisión de variable continua, que ya técnicamente os he contado cosas sobre este cambio en el canal. Es un tipo de cambio que en Europa no estamos muy acostumbrados a él y que tiene dos caras, ¿no? Por un lado es un tipo de cambio que permite adaptar constantemente el régimen del motor al rango más óptimo posible dentro de lo que tú estás acelerando y en ese sentido es un cambio que ahorra combustible respecto a un cambio de convertidor de par tradicional. El problema es que los cambios de convertidor de par tradicionales funcionan muy bien, en los últimos años han mejorado mucho y esa ventaja que tiene el cambio de variador, en este caso el Lineartronic de Subaru, queda un poco descompensado porque a veces el ruido que hace el coche cuando aceleramos fuerte el sonido no está muy relacionado con la posición que tenemos en el acelerador y puede llegar a ser molesto, ¿no? De mi experiencia probando coches de Subaru, que he probado muchos en los últimos tiempos, os puedo decir que es un poco un motor que necesita un periodo de adaptación, un cambio y que realmente si se conduce con suavidad, tanto el Subaru como el Mitsubishi es parecido, funcionan realmente bien, pero tienen esa cara, digamos, que cuando necesitas mucha aceleración quizá es más una cuestión de motor que de cambio, pues por ser un motor atmosférico, de gasolina y tal, le cuesta un poco y el ruido puede llegar a ser muy alto en el coche, molesto, hay que probarlos en todo caso. Bueno, la cuestión es que Subaru, como digo, se mete en el carro de los vehículos híbridos también. Esto me gustaría encadenarlo con el hecho de que además también Subaru ha adelantado que la versión americana del XV, que se llama Sportrack, va a haber una versión híbrida enchufable también el año que viene allí en Estados Unidos, de momento solo en Estados Unidos, no aquí, y es curioso e interesante contar, por eso entre otras cosas grabar este vídeo, que ese coche en concreto va a llevar todo lo que es el sistema de impulsión donado por parte de Toyota, por parte del Toyota Prius enchufable, por el plug-in nitrate de Toyota o también conocido como Prius Prime, que es como le llaman en Estados Unidos. Esa versión que es capaz de moverse entre 40 y 50 kilómetros en modo eléctrico, aparte de todas las características que tiene el Prius en añadido. Así que, ¿por qué Toyota es donante del sistema de híbrido enchufable para Subaru? Bueno, pues porque Toyota ya hace tiempo que tiene un buen trozo, un buen mordisco en el pastel de Subaru y evidentemente hay intercambios tecnológicos de la misma manera que hicieron el deportivo, el GT86 o el BRZB de Subaru, que está compartida la plataforma y el desarrollo del coche. Bueno, pues ahora Toyota va a empezar a suministrar, digamos, sistemas de hibridación para Subaru, lo cual es una buena noticia. Ya veremos a ver cuántos de estos productos llegan a España y a Europa, que es lo que a nosotros nos interesa. Es interesante que os cuente esto de Toyota, que sea el donante y que Toyota tenga un buen mordisco dentro de Subaru para seguir ampliando el zoom y hablar de que Toyota en su día, por ejemplo, fue accionista de Tesla, ¿no? La apoyó y luego acabó vendiendo sus acciones cuando consideró que tenía que salir generando una plusvalía. Con esto os cuento que vamos a ver en el futuro, a medida que vayan aumentando la electrificación de los vehículos, quién proporciona las baterías, quién proporciona los sistemas, quiénes van a ser los líderes a la hora de proporcionarlos. Porque al final en la industria del automóvil hay muchos actores, pero no tantos, que puedan suministrar tecnología de primer nivel. Y especialmente en el asunto de las baterías, como ya hemos hablado varias veces en este canal, en el futuro vamos a ver quién las proporciona. Hasta ahora lo que tenemos, sobre todo, aparte de la marca americana Tesla y su acuerdo con Panasonic, son eso, empresas japonesas, LG, Chem, Samsung, etc., y empresas chinas que están empezando a firmar acuerdos muy importantes con los fabricantes europeos. ¿Quién va a fabricar las baterías en el futuro de los coches con los que nos vamos a mover? ¿De quién vamos a depender? Pues no se sabe, ¿no? Y esto me lleva, para que veáis un poco lo complejo que es, a hablar también de Tesla, en el sentido de que hace un tiempecillo grabé un vídeo explicando el movimiento por el que Elon Musk quería sacar a Tesla de la bolsa, y bueno, es un vídeo que algunos me criticaron, en el que yo básicamente me dedicaba a dar la información que Tesla había hecho pública, la información directamente de Tesla, intentaba masticarla y dártela tal cual, y luego al final separé muy bien lo que era mi opinión y mi previsión, ¿no? Y me equivoqué, porque dije que yo quería que Elon Musk se iba a salir con la suya, y no fue así. La verdad es que a lo largo de la historia Elon Musk siempre se había salido con la suya, con lo cual, por una pura cuestión de probabilidad, pensé que en este caso también iba a ser así, pero todo esto os lo cuento porque dentro de la industria del automóvil y detrás, sobre todo, no hay tantos actores proporcionando tecnologías, y ahora que estamos en un momento de cambio que es tan importante, vamos a ver quién va a ser ese gigante que hay detrás que se coma el pastel. Subaru, por ejemplo, ahora para empezar a electrificar se necesita de Toyota. No sé si lo sabéis, pero toda la tecnología de Kia es compartida con Hyundai, y el monstruo coreano al final son dos cabezas, pero un solo cuerpo. ¿Y con Tesla? Bueno, pues Tesla resulta que quieren sacarlo de la bolsa y de repente aparece que Arabia Saudí, según el propio Elon Musk, que esto son palabras suyas, no mías, está dispuesta a financiar la operación. Pero es que luego se ha rumoreado fuertemente que estaba también detrás Volkswagen en el caso de que Tesla saliera con el cuchillo puesto como un buitre revoloteando por encima para llevarse el máximo de tarta, del máximo trozo del pastel de Tesla, para su propio beneficio. Y esto, entre otras cosas, parece ser que ha tirado bastante para atrás a la gente del Consejo de Administración de Tesla a la hora de recomendar no hacerlo. Aparte que está claro y es evidente que Elon Musk no tenía la información correcta, no se había informado correctamente de lo complicado que es, y de cómo le iban a poner la lupa en el cogote para hacer esta operación. En definitiva, como veis, como yo os he explicado en este canal, Tesla sigue estando en peligro. Hay un montón de buitres sobrevolando la marca. Evidentemente la industria del automóvil es así, nadie se perdona. Y como bien nos contaba también en algún vídeo anterior, pues Tesla puede que acabe siendo la Apple del mundo del automóvil, puede que acabe siendo la Nokia, ahora mismo está 50-50 la cosa, o que hagan una tercera posibilidad, que es que finalmente, efectivamente, alguien entre un accionista de referencia ahí y se haga con el control de Tesla. Ha estado a punto de pasar. Al final, este jaque mate, digamos que se ha salvado, no es jaque mate, sería jaque, mejor dicho, pero vamos a ver qué pasa en el futuro. Y de la misma manera, Tesla, si consigue seguir creciendo, seguir produciendo a buen ritmo, no cometer tantos errores y conseguir la financiación necesaria para seguir expandiéndose, también puede ocurrir que se desarrolle sin necesidad de que nadie entre a incordiar ahí y a quitarles libertad. En todo caso, vaya socios que se estaban posicionando para quedarse con el pastel de Tesla. Así que nada, chicos, la cosa está súper divertida y este vídeo es un poco un reflejo de esa situación. Hemos pasado de contar la anécdota de un híbrido de Subaru encadenando marcas a hablar un poquito del futuro de Tesla, que sigue estando la mar de interesante y, entre comillas, divertido. Nada más, amigos, espero que os haya parecido entretenido el vídeo. Hay un montón de temillas por ahí que necesito un poco más de tiempo para desarrollar, pero estoy en ello, ¿vale? Muchísimas gracias y nos vamos viendo en un próximo vídeo. Hasta luego.